¡Déjalo! ¡Déjalo, músico! ¡Déjalo, músico! Yo puedo grabar. ¡Hoy ha estado, pero no me empuques! ¡Bueno! ¡No me vuelan a poner! ¡Suéltame, juez! ¡Suéltame, juez! ¡Suéltame, juez! ¡Suéltame, juez! ¡No la golpeen! ¡No la golpeen! ¡No la golpeen! ¡No la golpeen! ¡No la golpeen, cobardes! ¡No la golpeen! 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 ¡No, no! ¡No la golpeen! ¡Besan, mamá! ¡Ya está ya baladino! ¡Ya! ¡Suéltame, juez! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Ya! ¡Cállate ya! Deja los bicis, deja los bicis. ¡No son cabrones para uno! ¿Dónde te voy a dejar? ¿Dónde te voy a dejar? ¿Dónde te voy a dejar? ¡Ven! ¡Porque son cobales! ¡Pero es cuando se va a quedar aquí! ¡Tómale el número de la patrulla! ¡Tómale el número de la patrulla! ¡Sí! ¿Por qué? ¡No, no! ¡Ay, no voy a cantar! ¡No se pueden hacer los bicis! ¿Sabes qué pedo? No se les dijo la misma policía! ¡Esta es la autoridad de Celaya! ¡Señores! ¡Se le hagan la autoridad! ¡Dónde se parece que la de la ciudad! ¡No! ¡¿No le hagan la quieta? ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la policía! ¡Tú eres por la policía! ¡Ya va a la policía! Tanto pinche policía panca, ¿oró? Vengo cámaras de mi cámara. ¡Aquí, vengo aquí! ¡Vamos aquí! Uno solo viene tanto cabrón. ¿Pero qué pasó? ¿Que le estaban apoyando? No, el chavo estaba ahí. Estaba ahí platicando nada más, tranquilo. O sea, el chavo no hizo nada. ¿Ese es su trabajo? ¿Es mi hijo? ¿Qué es lo que pasó? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, lo que pasa.